Programa 5, toma 2. Número, acción. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre la gerencia de la información con el periodista Isnardo Brau. Nos quedamos, Isnardo, con el tema de cómo evaluar la información que recibimos, en este caso corporativa. ¿Qué pasos debe seguir cualquier persona para evaluar la información que recibe? Porque el tema de la información, hay un emisor y hay un mensaje y hay un receptor que decodifica esa información. Entonces, debemos usar el lenguaje adecuado, que la persona pueda recibir ese mensaje exactamente como lo emitió la empresa o cualquier persona. ¿Cuáles son los pasos que tú consideras que debemos seguir para interpretar y tener información correcta? Yo, bueno, más que pasos, yo trabajaría más en algunos tips, algunas cosas que nos puedan iluminar, como para darnos cuenta si la información que nos está llegando es válida o no, o cuál real es esa información. Y voy a poner algunos ejemplos. En el caso de, recientemente, hubo una información viral, porque volvemos, las redes ahora viralizan las cosas. Entonces, un video es viral, una información es viral, y hubo una información viral de que habían eliminado el control de cambio, perdón, que habían eliminado el cupo electrónico. Eso se viralizó. Y a mí una persona, esposa de un político, me pregunta, oye, ¿qué sabes tú de esto? Y le digo, ya va, ¿no hay una Gaceta Oficial? ¿Dónde está la Gaceta Oficial? No, me dijeron que me la iban a pasar, pero no me la pasaron. Bueno, vamos a revisar la Gaceta Oficial. O sea, lo primero que usted debe hacer cuando le llega una información es saber de dónde salió esa información, o por lo menos averiguar. Y mira, la gente ahorita está tan, diríamos, tan pila, que en una conferencia, un conferencista dijo, fulano de tal, que era un pintor. Y en la conferencia le dije, no, mira, yo busqué eso aquí, el señor Google dice que el tipo no es pintor. Porque la gente está muy activa. O sea, yo creo más bien que se ha subestimado al público. A mí me sorprende cuando la gente dice, no, porque a la gente le dicen y la gente lo cree. Porque no es así tan exacto. Es posible que un segmento sí lo crea, pero la gente está muy activa en la búsqueda de la veracidad de lo que le está llegando. Y eso pasa también en las empresas. Lo hablamos mientras estábamos en la pausa. Hay jefes que le dicen a los empleados, vamos a reunirlos. Mira, lo vamos a reunir, la empresa está perfecta. Y el mensaje que le llega a los empleados es, mañana van a cerrar la empresa. O sea, el empresario está diciendo que van a invertir, que van a hacer, porque hay un problema que también lo hablábamos en la parte inicial de la creibilidad. Usted puede saber si una información es realmente buena, no buena no, porque no es buena ni mala, sino es veraz, dependiendo de la fuente de donde viene. O sea, por ejemplo, Nelson Bocaranda daba información en torno al Estado de Salud del Presidente de la República y hasta el mismo sector oficial lo seguía. Porque él llegó a tener un nivel de creibilidad tan importante respecto al tema que manejaba, que nunca, nunca nadie lo desmintió. Eso que le da a usted, eso le dice a usted, mire, si lo dice tal persona, y dice un hombre, Nelson Bocaranda, puede ser cualquiera, pero si lo dice el jefe, es verdad, porque el jefe yo le creo. Es decir, que usted también debe considerar quién está diciendo la información. Viene de un récord, pues, de credibilidad, de veracidad, viene de un récord que de alguna manera certifica esa información. Hay otro tema interesante que generan las empresas, que es la información, digamos, comercial y de responsabilidad social también. Que es muy importante para, digamos, todo el sector o el ámbito empresarial que está en nuestro país. ¿Cómo consideras tú que pueden manejar las empresas eso de la manera más adecuada? Sobre todo la información que permea la sociedad. Sí, me haces recordar, mientras me hacías la pregunta, de un caso. Yo entrevisté una vez a un dirigente vecinal de Katia, en el programa que tengo en TN o Radio. Y él hablaba de una empresa que es una cantera que está por la carretera vieja, Caracas-Laguayra. Y esa empresa, la responsabilidad social, esa empresa es amada por los vecinos de la carretera vieja. Porque esa empresa ha arreglado las vías, ha arreglado viviendas. O sea, hay una conexión directa entre esa empresa y los vecinos y su entorno. Y yo creo que hacia allá va mucho de la responsabilidad social, quise decir, de las empresas. O sea, yo creo que hay que emparejar, hay que casar lo que dices con lo que haces. O sea, hay un famoso comercial de una farmacia por allí que es muy bueno, pero cuando tú vas a la farmacia no consigues nada. Entonces hay un divorcio entre una cosa y la otra. Ahora, si usted como empresario o como empresa está haciendo responsabilidad social, es obvio que necesita comunicarlo. Pero la primera comunicación que va a tener la empresa es sus hechos. Y luego lo va a reforzar recordándole a la gente con una política comunicacional. Mira, nosotros hicimos esto, esto. Y cuando la gente escucha, la gente dice, claro, vale. Si nosotros vimos que ahí vinieron y arreglaron la carretera. Entonces, lo que va a hacer es confirmar, esa política comunicacional va a ser confirmatoria de la acción que sí existió. Entonces no hay divorcio entre lo que la empresa, desde el punto de vista de responsabilidad social, está haciendo y lo que la gente de su entorno realmente ve. Otra cosa importante para los empresarios, emprendedores, las empresas y las personas en sus casas, es el tema que transmitimos constantemente mensajes, y no necesariamente por lo que escribimos o hablamos, sino que también tiene que ver en la manera en que actuamos, el lenguaje corporal o el comportamiento que las empresas tienen con sus clientes en el momento de hacer una compra o de brindar un servicio. Vamos a tocar ese punto después de la siguiente pausa. Ya regresamos.